Nos cuentan de la vida de San Jerónimo, que cuando quiso entregarse a Dios, determinando visitar la Tierra Santa, estando en Roma, concibió un nuevo deseo de trabajar por su salvación. Al dejar la ciudad de Roma, fue a sepultarse en un espantoso desierto para entregarse a todo lo que su amor a Dios le inspirara. Entonces el demonio, previendo que su conversión sería la causa de muchas otras almas, parecía reventar de desesperación. No hubo género de tentación a que no lo sometieran, nos cuenta el santo cura de Ares. No creo que haya habido otro santo más tentado que él. Oigan en qué términos escribía a uno de sus amigos. Mi querido amigo, voy a comunicarte cuál es mi aflicción y el estado a que el demonio quiere seducirme. Cuántas veces en esta soledad que los ardores del sol se hacen insoportables, cuántas veces han venido a asaltarme los placeres de Roma. El dolor y la amargura de que está llena de mi alma me hace derramar noche y día torrentes de lágrimas. Voy a ocultarme en los lugares más reservados para combatir mis tentaciones y llorar mis pecados. Mi cuerpo está totalmente desfigurado y cubierto de un áspero silicio. No tengo otra cama que la tierra desnuda, ni otros alimentos que raíces crudas y agua hasta cuando estoy enfermo. A pesar de todos estos rigores, mi cuerpo acaricia aún el pensamiento de los placeres infames que tuve en Roma. Mi espíritu se halla todavía en medio de aquellas bellas compañías donde tanto ofendía a Dios. Y sin embargo, en este desierto al cual yo me he condenado para evitar el infierno, entre estas rutas sombrías donde sólo me acompañan escorpiones y bestias feroces, a pesar de todos los errores que estoy rodeado y atemorizado, mi espíritu abraza el impuro fuego a mi cuerpo. Muerto antes yo, aún el demonio se atrevió a ofrecerle placeres para deleitarse. Se vio tan humillado por las tentaciones, cuyo solo pensamiento le hacía morir de horror, no acertando hallar otros rigores que ejercer contra su cuerpo al fin de mantenerse subiso a Dios, que se arrojó en tierra a los pies del crucifijo. Y le rogó con lágrimas a Jesús. Jesús se golpeó el pecho hasta que la sangre salió por la boca, clamando misericordia para que el Señor tuviera piedad de él. Y decía, ¿quién podrá comprender cuán miserable sea mi estado, deseando yo ardientemente agradar a Dios y servirle sólo a Él? ¡Qué dolor para mí el verme continuamente inclinado a ofenderme, a ofender a Jesús! ¡Ayúdame, amigo querido, con el auxilio de tus oraciones, a fin de que sea yo más fuerte para rechazar al demonio que ha jurado mi eterna perdición! Muchos de nosotros pensamos que las cosas que pasamos son las peores porque nos ensimismamos, somos egoístas, sólo miramos a nuestro centro, a nuestro yo. Miren nada más cómo estos santos pasaron tantas vicisitudes, tantas precariedades, y al fin y al cabo entendían que para su vida, para todo lo que necesitaban, sólo estaba Dios. No había sed, no había enfermedad, no había hambre que los detuviera. Y yo veo tanta gente que el día que llovizna ya no quieren ir a la iglesia. El día que se sienten cansados ya no quieren ir a misa porque lo que nos falta es amor. Lo que nos falta es aprender a sacrificarnos por aquel que entregó su vida por nosotros y nosotros no queremos hacer ni un pequeño esfuerzo. En el momento en que la persona decide introducirse más en la vida espiritual, conocer más a Jesús, se da cuenta que las comodidades del cuerpo no es lo que usted necesita. Lo que usted sí necesita en el nombre poderoso de Jesús es hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos dé la gracia de como San Jerónimo no estar pendiente a nuestros placeres carnales, sino que más bien seamos verdaderos cristianos. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.